¿Qué es el desarrollo de la industria de consumo en México? En búsqueda de los elementos clave para el desarrollo de la industria de consumo en México, el más reciente estudio de Accenture demuestra que las prácticas colaborativas entre los fabricantes y los detallistas son los elementos clave para la conquista del consumidor. La colaboración se entiende como los procesos comunes entre los socios comerciales, en este caso entre los fabricantes y los detallistas, para lograr un mejor servicio al cliente. Esta colaboración se puede valorar en unos 48 mil millones de pesos en la industria en México, que representa al final una mejora del margen operativo entre 0.5 y 1.5 puntos. Para Accenture hay cinco ejes clave en el proceso de colaboración. El primero es el ADN de colaboración, es decir, que existe una cultura en las empresas para llevar a cabo este proceso. En segundo lugar están las directrices de valor y se refieren al cómo hacerlo, es decir, a los métodos y procesos para ejecutarla. En tercer lugar están los facilitadores, son aquellas herramientas que soportan a las directrices de valor. En cuarto lugar están las herramientas tecnológicas que permiten hacer un despliegue del proceso de colaboración a lo largo de toda la empresa. Y por último, en quinto lugar están los análisis, no son menos importantes, y se refieren a cómo utilizar todos esos datos, los socios comerciales, para atender mejor al cliente y al consumidor. Accenture recomienda cuatro pasos fundamentales para establecer una práctica colaborativa. El primer paso se refiere a identificar socios comerciales que quieran establecer con nosotros un proceso de colaboración. En segundo lugar, establecer un programa de implantación, tomando en cuenta el conocimiento y la cultura de ambas empresas. En tercer lugar, consolidar las prácticas colaborativas que ya tenemos. Y en cuarto lugar, ir adoptando nuevas prácticas, haciendo énfasis en el eje de directrices de valor. En el estudio de Accenture identificamos dos razones fundamentales para iniciar un proceso de colaboración. La primera son razones internas propias del negocio y la segunda por las exigencias del entorno. En cualquier caso, la colaboración tiene que formar parte fundamental de la agenda de la industria para dar un mejor servicio al cliente y al consumidor.